Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hacer un vídeo de los productos que hay en Cornellá, ¿vale? En Veladecán también tenemos alguna cosa He visto que a la gente le gusta pasar aquí a Cornellá, que está más cerca, para ver las cosas ¿Vale? Vamos a empezar Esta es la nevera Nevera industrial Marca Lever, una maravilla de nevera Esta es una nevera industrial Inoxidable como nueva también Congelador de cristal Que me acaba de entrar Lo voy a vender de 300 y pico Funciona perfecto Esta está vendida Congelador Nestlé Congelador también Fargi Está vendido Granizadora Cortadora, trituradora Horno de pizza Friadora Aquí un poco de material pequeño Silla de acero inoxidable a 15 euros Más sillas Cocina industrial Esprimidor De carne de azúcar Mesa de acero inoxidable Picas pequeñas En el culga de cucharones Estantería Más mesas Mesas de interior Y vamos para allá Soporte de horno Botellero Botellero Friadora de 2 Horno con soporte Estos son botelleros de 1 metro Congelador para vender helados Congelador puerto de horno de risa Congelador halcón Este está vendido Bienoteca a 15 grados Nevera vintage Neverasmec grande 80 de ancho Una pasada Mira Súper espaciosa Neverasmec roja Y roja pequeño Esto está vendido Que lo vienen a buscar Desde Valencia Estas son mesas de 45 Que me acaban de entrar Y más cosas Vitrina de exposición De sushi O para pizza Que va Horno de pan Mesa de acero inoxidable Para meter los cuchillos Aquí también Tengo dos Luego Esto es una plancha De gas Más mesas Mesa pequeño Más mesas Mueble cafetero Carro de pan Soporte Y por último Tengo aquí El mueble tras barra